Yomel, 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 aquí en el número uno, bienvenido. Qué bueno que estás aquí. El hombre llegó a la Kia, bien. La casa mía, ¿qué es lo que? Yomel, pero yo te veo a ti como... Como que tú estás limpio, como que los problemas tuyos ya se fueron corriendo de donde tú estabas. Gracias a Dios, estamos bien, estamos mejorando. ¿Estás tranquilo? Sí. ¿Te quitaste? ¿De qué? ¿Tú sabes? No, porque yo siempre estoy puesto. Nunca quito. Pero ahora mismo lo que estamos es música. ¿Tú eres de los urbanos que marcan? Tú sabes que el loco tiene pilas, ando con el perda y cabrón. Mira, mira, espérate, 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 espérate. Mira, ayer estuvo aquí La Perversa y hablaba, entre todo lo que habló, de que las novelitas estas de redes, que hay muchas que son sonido y una te involucra a ti. Porque mencionó con alguien que tú, en un momento dado, fuiste a entrevista y hablaste de la relación y dijo ella que eso era sonido. ¿Qué tú opinas? ¿Eso era sonido o no? Eso era sonido. ¿Sonido? Sí, porque sabes que, en verdad, me están hablando de Aleica. Ajá. No, Aleica está todo, en verdad, y ella está todo, y yo la quiero, y ella está ready, en verdad, y con mucho respeto que se merece ella y todo el mundo. Yo ahora mismo no estoy en mujeres que estén en olla, ¿viste? Yo estoy en mi cuarto, hermanito, ¿viste? Desarróllame ese concepto. Tú no estás en mujeres que estén en olla. No, loco, porque si yo estoy en olla, ¿cómo me voy a meter con otra que tengo ya? ¿A ti qué edad te? Pero ellas lo saben, no de boca. Mira, mira, aquí todo el mundo te está diciendo que... Era a ti que te quería en la entrevista. Mira, te está pidiendo... Que Jessica dice, y eso más adelante hay un desahogo con eso, pero más adelante lo hablamos. Eh, Jomel, anoche en un live, le lanzaste durísimo a Cali 8. Ah, no, que esos muchachos, tú sabes que ven que el loco está prendido en la calle. ¿Qué te digo? Ellos quieren que yo suelte el disco con ellos, pero no hay un respeto. Yo le dije a él, digo, tienes que darte el tinte que tiene el loco, que tú sabes que para tú brillar tienes que hacer lo que yo diga, digo. O te da el tinte conmigo, o habla con Brayita, para que suene. O sea, él no está sonando. Cali 8 no está sonando, según lo que tú me dices ahora mismo. Tú como entrevistador, dime la última vez que tú lo viste aquí a él. Mira, como aquí mi trabajo es preguntar y no responder, hace dos meses estuvo aquí. Él es amigo mío. Ahora, Jomel, me tiraste una. ¿Tú estás preparado para la que viene? Es que tú sabes que el loco, el maestro es mío. Ok, ok. Vamos contigo, vamos contigo. Te voy a mencionar gente del género urbano y tú me dices para ti lo que tú entiendes, tu opinión. Dale. La perversa. Una peluche, la peluche es mía, número uno en la calle en todos lados. Una de las mujeres que tiene más coaltos, para que esté claro. No, pues no de boca, pues sabes que la menor luz para de Nueva York. ¿Se volvería a dar una relación entre Jomel y la perversa? O sea, yo estoy open y más ahora que estoy soltero. Mándale un mensaje, la perversa está viendo esta entrevista. ¿Qué tú le dirías a la perversa? Es que ella sabe. Digo, revisa el WhatsApp, mami, y ya. Para que vea el mensajito que papi te dejó. Mira. Digo, habla para... ¿Qué tú opinas de el lápiz? ¿El lápiz consciente? El lápiz está todo, el papá del rap. Tú sabes, el lápiz está todo, respeto para él y más que me dio la oportunidad de grabar con él. ¿Don Miguelo? Una para también, respeto para usted, don Miguelo. ¿El alfa? El patrón mío, mi papá del quiera. Tú sabes que hemos ocho cabezas por él. ¿Todos son patrones? Entonces dime tres que no... No, todos son patrones, no. Yo no le digo patrón a todo el mundo. Eso no es así. ¿Braulio Fogón? Braulio es panita mío, esos muchachos que andan por ahí. Él está todo. Ángel Dior. Mío también, peluche de verdad. Blow 28. Mío también, metiendo cabra. Háblame de tu tema, tu tema. Dinero. ¿Cómo fue la producción? Ah, pues ya no hay maltita. Espérate. Rochi. 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 Señores, estoy... Rochi. No, Rochi está todo. Dice que es tu papá. Sí, es verdad. ¿Es verdad? Lo que pasa es que el guay, en verdad, tú sabes que... ¿Qué te digo? Un tiempo atrás, el loco me humilló mucho, sobre todo con la perversa, que me decían el venado, que hubo... Pero la hoja se volteó, y tú sabes que el que se selló del género, yo lo que trato de ayudarlo, él ahora mismo está en falta de ayuda. O tú me dices si él está pegado en la calle. Tú me dices... Pero no, no, no. Yo quiero ver que tú me digas, es un dico que tú hayas escuchado de Rochi. Cántame uno, el último disco de él. Hubo a bombón. Por eso tiene 10 meses, como un año. ¿Y Honguito? Más pegado que él y todo el mundo, para que esté claro. Honguito sí. Más pegado que él. Ya, para hacer algo, que yo no podía ir así tranquilo. Digo, los muchachones míos, estamos dispuestos a trabajar. El que tiene la volante en la mano es loco, gracias a papá Dios, el mundo da muchas vueltas. Estamos dispuestos a ayudar a Rochi, estamos dispuestos a ayudar a esos nuevos talentos que están por ahí, estamos dispuestos a meternos en amores con una peluche que tenga su cuarto, y no tenga tantos problemas. Briante, ¿te está esperando? Ah, pero, esa no fue la que me escribió en otro día. Ya, sigue, sigue, yo me, ya, bye.